Tratan de ponerse a salvo. Son imágenes del ataque terrorista a un complejo hotelero en Nairobi, un atentado reivindicado por Al-Shabaab que ha dejado al menos seis muertos y decenas de personas heridas. Los atacantes comenzaron el asalto haciendo explotar estos tres vehículos en la entrada del complejo, para después realizar una explosión suicida en el vestíbulo del edificio que alberga uno de los hoteles más transitados por empresas y personas de negocios. A estas horas la situación está bajo control según el gobierno keniano, aunque han sido horas angustiosas, en las que los tiroteos y estallidos se oyeron desde las afueras del complejo hotelero y sacaron a flote los peores recuerdos, y es que pronto se cumplirán cuatro años del asalto de 16 horas a la Universidad de Garisa, en el que murieron 148 personas.